Hola, ya veis que el árbol está colocado en el tarro, en lo que, esta es una tina de estas de lavar la ropa, también podríais utilizar una caja de fruta, y vamos ya a empezar a acabar el proceso, vamos rellenando la tierra, vamos distribuyendo la tierra, de toda la vasija, la se mantiene solo, y vamos a seguir colocando la tierra, como veis es una tierra bastante suelta, que es necesaria para estos tipos de trabajo. Vamos a ir cargando bien, nuevamente tenemos que posicionar el árbol lo más centrado en la maceta, como cuando trabajamos con nuestros bonsai. Tapamos todas las raíces, y marcamos hasta que esta parte voy a tener que preparar un poco más de sustrato, y ya en el siguiente vídeo, ya veréis si ha acabado el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!